Sinceridad ante todo. No tengo nada nuevo. Yop. Vale. Esta gente sí que me da un poco igual atropellarlos. No te baja nada. No te baja nada. Pues me acabo de enterar de cómo se suban las torretas al final del juego. Qué guay. Yo no me acordaba cómo era. No me acordaba. Vale. Yo hay un marauder. mira, pingo, pingo vale, pingo 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 vale man vale 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 Well say Vale, ya estoy entrando en la zona. Gracias por ver el video. Hay que decir que este vehículo no es el mejor para pasar por aquí. Ok. Ok. No pasa nada. He querido atajar, no me ha salido muy bien. Ok. 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 Vale. Si paso por el lado de la otra misión, hago esta misión. Ok. 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 es el RM-8 del EDX. Usaremos el generador y armaremos el 5 nanos. Y después lo lanzaremos a la órbita con el acelerador. Así destruiremos la ilusión. En otros cambios, el EDM-8 será perfecto. Con un high-link suficiente para el acelerador. Seguimos bien para proteger el E-10. Tenemos un nuevo sistema de guía. Los moraiders están asaltando las instalaciones del EDX. Están robando un RM-8 de los componentes para el acelerador. Necesitamos que protejas el camino. Vale. Suena fácil. En comparación con otras misiones. Vale. ¿Estás seguro de las coordenadas? No están cerca del objetivo. No vas hacia el objetivo. Te vamos a conectar a la red satélite BNB. Necesitamos que descubras los objetivos de la base de artillería. Las armas vuelven a estar en línea. Hemos sustituido los generadores de energía, pero aún no los hemos probado. El plan K. Estoy en las coordenadas. El sitio está caliente. Asegura el edificio, pero no lo destruir. Necesitamos el ordenador que vean. No, pues muérete. Asegura el edificio, pero no lo destruir. Asegura el edificio, pero no lo destruir. Lo pillo. No es como suelo trabajar, pero vale. Vires han despejado. Encuentra el ordenador. Es desde donde accederás a la red. Encuentra la consola, ¿sabes? ¿Y ahora qué? Tras detener los códigos de acceso, ¿de qué esperas? La gente de Basha ha conseguido el misil y están en camino. Pronto estarán al encargue. Diviso a los marauders. Pesan la vista de la delito para localizar unidades enemigas dentro del encargue. Cuando veas el objetivo, aprieta el gatillo para disparar. Encontrar el objetivo y apretar el objetivo. No tendremos mucho tiempo, así que no dejes que los parantes se entretengan. Aunque ese camión se sienta por él. Deje el camión. No tendremos otra oportunidad. No le he dado. No le he dado. ¿Cómo te dices que te acerquen a los marauders? Pero, pero... ¿Van por delante todo el rato? No, ahora por detrás. ¡Vala, pequeño! Voy. Voy. Gracias por ver el video. Vamos a venir por detrás. Gracias por ver el video. Vale. Y yo mientras reventando casas. ¿Qué juego han puesto gratis? Ok. Vale Aquí es por donde he tenido que venir antes Para hacer la misión Si me lo hubiesen dicho Joder Sí Intentaré llegar con el mismo vehículo Solo intentaré Bueno, a ver, técnicamente he llegado No, 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 no Vale, me acuerdo de esta misión Que sebo No, 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 no No, no, no No, 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 no Estamos aquí. Aseguramos la dificultad. Todo despejado, Sanch. Empiece la expectación. Aquí tienes la extravación. Esperemos que funcione. Voy a dar el mensaje a toda la población de Marte. Añadimos la mano. El movimiento de la venta. No dejes que nos desconecten. Para acabar con la opresión del planeta. Todo el mundo que intentamos algo de nosotros pasamos. Nos han quitado nuestras propiedades y al lado de nuestras casas. Los únicos que te pueden desconectar son esos, supongo. Los hermanos en la calle, en la cima y en la palma. Lo han hecho porque creen que son más fuertes que nosotros. Más autónomo, más ángel, más ángel, más ángel. Más autónomo, más ángel, más ángel. El SS cree que hace 10. No dejes que utilicen esas bombas. ¡Destruyan todo! Nuestros mandantes han destruido nuestra base. Pero la redzie sigue. Mientras continúe la lucha, la redzie sobrevivirá. ¡Gracias! El cósmico es exclusivo para acabar con la vida en Marte y hacer que este planeta sea inadmisable tras 10 millones de años. Chopechoso. Pero sé que espera conseguir el Consejo de Defensa de la Tierra. Su estrategia debe ser ajustarnos para que nos retamos. O quizás quieran matarnos a todos de verdad. ¡Hasta más! ¡Tengo bien! Llegarán Marauders. HAY. Bien. . Nuestro sueño es construir un planeta próspero, unirnos a nosotros. Soy del futuro de Marte. Vale. No sois animales, no sois esclavos. Soy seres humanos y merecer esto a ser libres. Todos nos disfrutaremos. Espero que el mensaje haya llegado. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Encima han sobrevivido las tres torres. Volad. Quiero. No, no, no. No. ¡No! Gracias por ver el video. ¡Vuelve! Última misión. Voy a recargar y me voy. Vale. La verdad es que he tardado menos en lanzarme por aquí antes que girar. Voy a recargar y me voy. Vale. 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 a ir en tanqueta. Esto es hardcore. Sal, lo tengo.